Está lista. One, two, three. A las cuatro me gusta la bailada, por eso este ritmo movidito, para ver si así se me animan, a divertirse y pasar un buen ratito. Sepan que las quiero mucho, y agradecido por tenerlas a mi lado, son muy bonitas y esto está por hecho, son como flores de un jardín en un palacio. Hay que seguir de este ritmo disfrutando, de esta canción que le estoy tocando. Olvídense de todas sus penas, si un mal momento se encuentran pasando. Recuerden que tienen a un hermano, que si me ocupan nunca me les rajo. Aquí estoy, para servirles, no se detengan, es que yo las amo. Ya con esta me les despido, y espero se encuentren bailando. Sepan que siempre están conmigo, y esta canción que sea de su agrado. A, B, A, B, A, B, A, B. A, B, 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 A, B... A, B, 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 A, B. Gracias.